Déjame ser el prisionero que encadenó a tu piel Déjame ser el centinela de tus sueños, mujer Déjame ser la fe perdida que tu amor se llevó en la vega de Catutlaya llegó Déjame ser Déjame ser el agua clara para acalmar tu ser Déjame ser esa caricia que te hace estremecer Déjame ser el dueño eterno de tus noches de amor El navegante que a tu playa llegó Déjame ser Déjame ser Tendré el amor tu vez primera Tu amanecer en primavera Ser la caricia de tu piel Déjame ser Esa pasión que te encadena De amarte ha sido mi condena Dame la miel de tu querer Con amor De Internacional Carro Show Déjame ser Déjame ser el agua clara para acalmar tu ser Déjame ser esa caricia que te hace estremecer Déjame ser Déjame ser Déjame ser El dueño eterno de tus noches de amor El navegante que a tu playa llegó Déjame ser Déjame ser Tu gran amor tu vez primera Tu amanecer en primavera Ser la caricia de tu piel Déjame ser Esa pasión que te encadena Que amarte ha sido mi condena Dame la miel de tu querer Déjame ser Tu gran amor tu vez primera Tu amanecer en primavera Ser la caricia de tu piel Déjame ser Esa pasión que te encadena Que amarte ha sido mi condena Dame la miel de tu querer Déjame ser